Y nuevamente, Juan Carlos Rojas, el bandido Todos dicen que en la esquina y camina un bandido Todos dicen que en la esquina y camina un bandido Ese bandido soy yo, ese bandido soy yo, solo rojo el corazón Ese bandido soy yo, ese bandido soy yo, solo rojo el corazón Por quererte y por amarte, que delito he cometido Por quererte y por amarte, que delito he cometido Que delito he cometido, que delito he cometido Por quererte y por amarte Que delito he cometido, que delito he cometido Por quererte y por amarte Y para que disfrute toda mi gente en Ecuador Y el mundo entero Y el mundo entero Todos dicen que en la esquina y camina un bandido Todos dicen que en la esquina y camina un bandido Ese bandido soy yo, ese bandido soy yo, solo rojo el corazón Ese bandido soy yo, ese bandido soy yo, solo rojo el corazón Por quererte y por amarte, que delito he cometido Por quererte y por amarte, que delito he cometido Que delito he cometido, que delito he cometido Por quererte y por amarte Que delito he cometido, que delito he cometido Por quererte y por amarte Que delito he cometido, que delito he cometido 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 Que delito he cometido, que delito he cometido